La desaparición forzada en México ha sido utilizada como una forma de represión desde la Guerra Sucia, pero se ha extendido y complejizado a partir de la llamada Guerra contra la Delincuencia Organizada. En México, según el registro oficial, existen actualmente 26,029 personas desaparecidas. Son nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres y madres. Son nuestros abuelos y abuelas, tíos y tías, sobrinos y sobrinas. Son nuestros familiares y nos hacen falta cada día. Son profesionistas, amas de casa, normalistas, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos, entre muchas otras cosas, y nos hacen falta a todos. Su recuerdo y el amor que les tenemos nos dan fuerzas para buscarlos y luchar por verdad y justicia. Pero hoy en día no tenemos una política de Estado frente a las desapariciones de personas. El gobierno no tiene mecanismos eficaces de búsqueda e investigación adecuados a la magnitud del problema. Las y los familiares merecemos ser escuchados y debemos ser tomados en cuenta en la elaboración de la ley sobre desaparición forzada y desaparición por particulares.